Buenas noticias, el presidente de ANDA firmó dos convenios con la empresa privada que impulsará el desarrollo económico del país. En el evento estuvo presente el vicepresidente de la república. ...de haber trabajado en toda la planificación de estos proyectos. Con la finalidad de facilitar proyectos de inversión privada que generen empleos y desarrollo en el país, el presidente de ANDA firmó dos convenios de asocio público privado. Se van a ver aproximadamente beneficiadas unas 14 comunidades. Eso lo veíamos con Alejandro el día que veíamos el tema de la factibilidad. Luego ponemos en marcha el desarrollo económico porque estamos hablando no de cientos, estamos hablando de miles de empleos. Cuando Valle del Ángel y todos los proyectos como Sierra Alta y el hotel entren a todo su vapor. El primer convenio permitirá la perforación de nueve pozos profundos y el desarrollo de obras complementarias para el proyecto de Ciudad Valle del Ángel en el municipio de Apopa. La inversión para esta obra será de 10 millones de dólares. En esta asocio la posibilidad real que gracias a nuestras inversiones a través de ANDA se pueda suministrar agua potable a las comunidades circunvecinas de los proyectos mencionados que no cuentan con un seminito regular de agua. Esto reafirma la visión de responsabilidad social empresarial para con nuestros ciudadanos. El segundo convenio será de un millón de dólares para un sistema de abastecimiento de agua potable. Es así como creo yo que vamos a llegar adelante. Y proyectos como estos esperaría yo que en el futuro, que este sea un ejemplo para que en el futuro con nuevos empresarios realmente podamos seguir el desarrollo de El Salvador. Al evento asistió el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, quien fue testigo de la firma. Para nosotros es satisfactorio porque reafirma la voluntad que tenemos entre gobierno local, gobierno nacional y el sector privado, de hacer avanzar proyectos e iniciativas que nos permitan a nosotros generar más y mejores oportunidades de empleo, generar más condiciones para hacer crecer la economía y sobre todo también recuperar el dinamismo del sector construcción. Los convenios se realizaron en el marco de la colocación de la primera piedra del nuevo hotel ubicado en la zona de la Gran Vía, el cual generará 500 empleos directos. Araceli Cedio, Telenoticias 21.